bueno en este caso vamos a ver lo que es el uso del timer 0 y las interrupciones en el lenguaje assembler ya primero empezaremos con la creación de un nuevo proyecto aquí en estándar un proyecto microchip acá se me pasó ya aquí tienen que o bien escriben o buscan acá y ahí les sale le dan en next le dan en piki3 para que puedan usar ya sea tanto para simulación en proteus o en la implementación en la diarrea porque si le dan en simulación nada más van a poder usarlo para proteus y aquí le dan en mpass m aquí en next aquí pone el nombre del proyecto por ejemplo en mi casa lo voy a poner tres segundos tres segundos nada más le dan en finish me esperan a que termine de cargar y les aparece acá acá está lo que han creado le dan acá en más le dan aquí anticlick le dan en new y le dan en simple aquí también van a tener que crear otra vez un otro nombre que va a estar ustedes van a poder crear varias varios dentro de ese proyecto que han creado ustedes pueden crear varios sub proyectos para así decirlo aquí ponen un nombre por ejemplo vamos a poner vaca dos finish y acá les van a dar un modelo de más o menos qué es lo que debe ir en tal lugar la que carga ya en la parte de arriba van a ingresar lo que son las configuraciones de bits hagamos por orden entonces como aquí van las configuraciones de bits se van a window se van a se van a target memory views y se van a configuraciones de bits y aquí simplemente para que el video sea algo corto les voy a explicar lo que deben de modificar lo principal porque si les explico qué significa cada uno se nos va a hacer más largo el video entonces esto lo dejan así tal cual ahorita vamos a trabajar a 4 MHz entonces esto lo dejan así aquí le dan XT XT para decirle que vamos a trabajar con un con un oscilador de 4 MHz esto aquí lo encienden esto de aquí lo apagan ya lo voy a aplicar más o menos para qué sirve esto de aquí algo un resumen un breve así esto de aquí sirve para que cuando tú estés al momento de bajar los bajar todo el programa que has hecho aquí en MPLAB lo bajes a tu a tu microchip en tu implementación no esté por ejemplo en el programa anterior que grabaste en el chip en el microchip supongamos que sea hacer parpadear un LED entonces o hacer arrancar un motor un motorcito entonces qué es lo que va a pasar cuando tú quieras grabar otro otro programa en el en el microchip qué es lo que va a pasar lo que va a pasar es que ese motorcito va a arrancar como si estuviese parpadeando un motor así va a arrancar un segundo luego se detiene otro segundo se detiene hasta que se termina de bajar el programa y eso a veces es molesto capaz tú tengas alguna maqueta y el motor se empieza a mover y no quieres que se mueva quieres que mientras se baje el archivo todo esté estático que es lo que queremos todos que todo esté tranquilo que nada se mueva entonces aquí le das en homo para eso sirve para que te dé para que te dé ese tiempo que tú quieres para que durante ese tiempo no haya ningún movimiento por así decirlo ya sea un motor o que se esté encendiendo un LED esto aquí es para seleccionar la frecuencia a qué frecuencia estás trabajando XT XT es para una frecuencia baja que son 4 MHz esto aquí lo pongo en OFF para que para deshabilitar el por ejemplo cuando tu chip va a estar funcionando 5 voltios ponte que baje que a veces que hay una caída de voltaje y llega hasta los 4 voltios entonces para eso sirve esto para que se reinicie si es que llega 4 voltios o menos de 4 voltios luego vamos a modificar esto aquí el Watchdog Timer luego vamos a modificar esto aquí lo ponemos en OFF para tener los estos pines los puertos que están ahí tenerlos funcionando como digital ya en total son 6 ahorita vamos 5 y por último es este acá ya entonces son los que deben modificar hay 6 en total son los principales y le dan acá una vez hecho eso simplemente lo que van a hacer es copiar desde lo que han modificado esta parte nada más es lo importante y le dan control C control V acomodan más o menos borran todo para que sea bonito borran esto de acá lo dejan ahí entonces luego viene esto de acá que esta parte sí para que no se confundan mucho con todo esto que le mandan van a poner esto org ya este lo dejan así para cómo está org 0x 0 0 0 0 que es el vector de reset foto configura y luego van a poner org 0x 0 0 20 ya y acá va a estar el el configura la etiqueta nada más así y aquí ya iría todo su programa prácticamente entonces si les explicara más o menos por qué elijo la posición 0x 0 0 20 que es el vector reset se nos haría más largo el video así que en este video nos vamos a centrar más que todo lo que es el manejo del timer y las interrupciones entonces ya lo que queremos vamos a configurar primero vamos a poner como fue el W 15 WF A ADCOM 1 esto estoy haciendo para poner los puertos todos los puertos como digitales por ejemplo ustedes pueden ver acá que el RB0 también puede funcionar como analógico entonces yo estoy poniendo para que todos los que tengan así AN12 AN10 AN8 para que todos los que tengan así funcionen como digitales ya que ahorita no voy a usar el conversor analógico digital nos aseguramos y ponemos todo a digital para trabajar tranquilos entonces lo que sigue va a ser qué puertos vamos a usar para hacer vascular el timer para que qué puertos vamos a hacer vascular entonces aquí se va a ver la frecuencia del timer cómo va a ir variando que es en el R0 y aparte voy a usar la interrupción el INT1 lo voy a usar para hacer un contador acá con cada pulsada voy a hacer un contador pulso y va a contar pulso otra vez y va a incrementar 2, 3, 4 y así entonces voy a hacer dos cosas un contador y un timer que va a estar haciendo a 100 milisegundos cada 100 milisegundos va a estar basculando entonces una vez hecho eso vamos a el R0 como salida aquí está el R0 como salida entonces vamos a ponerlo como salida vamos a poner BCF Tris E el el R0 es entonces lo que viene las entradas no es necesario configurar ya que todos los puertos por defecto vienen como entrada todos todos los pines todas las entradas todo viene como todo viene como entrada si tú quieres salida a ir sí recién sí o sí tienes que ponerlo como salida entonces el AD también tenemos necesitamos como salida entonces CLRF 3D todo lo siguiente es la configuración del timer para eso tenemos aquí el el datasheet tenemos el datasheet y vamos a buscar aquí está la configuración del timer aquí está toda su configuración pero acá nos dicen bajar un poco más acá ven el diagrama de bloques les explicaría esto pero se nos va a hacer más a largo el video como ya se lo dije entonces aquí está esto es todo lo que ustedes deben de modificar o todo lo que ustedes van a usar para hacer el uso del timer 0 entonces estos son los registros que van a donde vamos a poner los valores para el timer esto lo vamos a usar después empecemos por esto aquí el int com nos dicen esto tenemos que habilitar tenemos que habilitar esto esto también lo tenemos que habilitar que es el habilitar la interrupción del timer 0 para que ocurra una interrupción cada que hay un desbordamiento y este es el flag que se va a levantar que se va a poner a uno este bit cada que ocurra el desbordamiento entonces esto tiene que estar en 0 esto solito automáticamente se pone a 1 acuérdense de eso pero no se va a borrar luego de que haya ocurrido el desbordamiento no no se pone a 0 eso tenemos que hacerlo manualmente o desde software mejor dicho en el mismo programa vamos a tener que poner vamos a tener que ponerlo a 0 entonces empecemos con el int com el g y e el p e i e empecemos con eso entonces vamos a poner bcf int com g y e bcf int com p e i e ya ya tenemos eso lo ponemos a 1 que son como los habilitadores globales para habilitar las interrupciones por periférico y las interrupciones globales para eso sirven estos dos ahora viene esto de aquí eh habilitamos esto de aquí que es el dcf int com timer 0 y en neighbor y el flag está a 0 pero fijo esto viene en 0 pero uno nunca sabe siempre puede haber algún error por ahí eh al momento de grabar el el programa grabarlo al al chip al momento de grabarlo siempre puede haber algún error por ahí y esto digamos que sin ocurrir alguna interrupción se te puede poner a 1 entonces para asegurarnos lo limpiamos y lo dejamos lo ponemos en 0 con timer 0 y f timer 0 y f ya ya configuramos el timer ahora vamos a como nosotros vamos a usar las prioridades las interrupciones vamos a usar este acá que es el timer 0 ip que es para para si le ponemos a 1 el timer 0 su interrupción va a ser de alta prioridad y si está en 0 va a ser de baja prioridad entonces es lo único que debemos modificar porque aquí los demás si se dan cuenta está en está de color plano es lo que no vamos a usar entonces int con 2 eh bcf int con 2 timer 0 int con 2 timer 0 ip lo estamos poniendo a alta prioridad de 0 con ahora tenemos que modificar esto aquí para ver para qué sirve cada uno entonces tenemos que irnos acá acá dice el timer 0 es para habilitar el timer 0 o sea para hacerlo arrancar entonces le damos tenemos que poner a 1 ese bit bcf en con no mejor dicho es el tercero con tercero con el bit 7 lo ponemos a 1 lo demás va a ir a 0 nosotros vamos a trabajar con un prescaler de 1 a 2 va a ser 0 acá dice que le tenemos que poner 0 para que el prescaler sea asignado esto aquí no lo vamos a usar porque es cuando cuando usamos el pin t0 cki no vamos a usar ese pin que si hay acá el t0 cki donde está t0 cki por ejemplo acá está el t1 cki aquí está el t0 cki que es este pin pero no vamos a usar nosotros entonces también se queda en 0 esto es para que la cuenta del timer incremente con cada instrucción interna con cada ciclo de instrucción entonces nosotros queremos eso no queremos usar el t0 cki lo dejamos en 0 esto aquí es para ver si nosotros vamos a trabajar con 16 bits o a 8 bits el timer 0 ya que puede trabajar a ambos entonces nosotros vamos a trabajar a 16 bits y si se dan cuenta todo sería en 0 así que no hay por qué modificar lo demás lo dejamos así tal cual como está entonces esto aquí es lo único que tenemos que modificar ahora lo que viene es triza bueno esto es para el tski como ya vieron y esto aquí es el timer 0 ahora vamos a tener que ponerle los valores para eso yo ya vi yo ya hice aquí en el paint para 100 milisegundos entonces paso 1 paso 1 ustedes tienen que saber que una cuenta una cuenta va a ser equivalente a 4 entre la frecuencia que ustedes estén trabajando que en este caso nosotros estamos trabajando con 4 megahercios que nos va a dar un microsegundo que ya está aquí abajo entonces cada cuenta o sea cuando el timer empieza a contar por ejemplo si el timer está en 1 cuando cuente a 2 habrá pasado un microsegundo pero a eso nosotros podemos agregarle un pre-scaler que ya lo agregamos que vimos aquí que estamos trabajando un pre-scaler de 1 a 2 ¿qué quiere decir un pre-scaler de 1 a 2? simplemente lo que hace eso es como yo les dije que cada cuenta iba a ser de 1 microsegundo va a valer 1 microsegundo entonces como está de 1 a 2 entonces ya no va a valer 1 microsegundo sino va a valer 2 microsegundos que es 1 por 2 ahora ¿qué pasa si nosotros hubiésemos elegido una otro pre-scaler por ejemplo el de 64 ¿qué hubiese pasado? que cada cuenta ya no va a ser un microsegundo sino va a ser 1 por 64 que va a ser 64 microsegundos para eso sirve el pre-scaler que cuando te cuente de 1 a 2 no habrán pasado microsegundos sino 64 microsegundos cada 64 microsegundos te va a hacer una cuenta va a incrementar su cuenta el timer entonces nosotros vamos a trabajar con con un pre-scaler de 1 a 2 que va a ser 2 microsegundos tomen en cuenta esto entonces que sería si una cuenta me da 2 microsegundos esta cuenta que es lo máximo que puede que es lo máximo que puede el tiempo máximo que podemos obtener con el timer 0 a 16 bits son estas cuentas ¿cuánto tiempo me va a dar como máximo? lo que me sale es esto de aquí 131.07 milisegundos ¿por qué yo pongo 65 mil 536? recuerden que la interrupción ocurre cuando pasas de 65 mil 535 cuando pasas a cuando va a querer pasar a 65 mil 536 pero como estamos trabajando a 16 bits ustedes saben que el máximo valor en decimal que se puede obtener en 16 bits es esto de aquí si o no entonces ya no va a pasar a 65 mil 536 sino va a pasar a cero se va a reiniciar entonces por eso es que en realidad si ustedes sacan su cuenta se van a dar cuenta que son 65 mil 536 cuentas porque va a va a querer pasar a 65 mil 536 pero no va a poder sino que va a pasar a cero por eso es que yo pongo 65 mil 536 entonces ya teniendo en cuenta que este es el tiempo máximo nosotros ya podemos decir ah entonces si yo quiero obtener 100 mil segundos me basta con un prescaler de 10 un prescaler de 1 a 2 y usar 16 bits me basta con eso entonces aquí nosotros tenemos que este es el tiempo máximo ahora saco mi cuenta cuántas cuentas debo obtener para obtener 100 milisegundos con regla de 3 simple igual que antes que nada más que el de antes me sirvió para saber el tiempo máximo que puedo obtener esto les puede servir a ustedes también para saber qué prescaler usar y cuántos bits usar 8 o 16 que eso es también he visto que muchos tienen ese se quedan atorados en esa parte no saben cuánto qué prescaler elegir cuántos bits entonces esto les sirve para elegir qué prescaler y a cuántos bits trabajar ya una vez obtenido el tiempo máximo que podemos hacer entonces hacemos esta regla de 3 simples si una cuenta me da 2 microsegundos cuántas cuentas tiene que hacer el timer para que me dé 100 milisegundos que es lo que queremos ahora sí lo que me da 50 mil cuentas pero este no es el valor que tú le vas a poner al timer si tú necesitas acuérdate que el timer trabaja con desbordamiento que su interrupción mejor dicho ocurre con cada desbordamiento del timer entonces nosotros queremos que se desborde para que ocurre para que ocurra la interrupción entonces restamos 65 mil 536 menos x que es este menos 50 mil nos da este valor 15 mil 536 entonces este es el valor este aquí es el valor que nosotros le tenemos que meter al timer para que arranque nuestra nuestra cuenta entonces esto convertido a hexadecimal si quieren ustedes metan a su calculador este valor y les va a salir esto aquí en hexadecimal no le puse en 0x 13b0 porque no sé tal vez algunos se confundan con este x piensan que es este x de acá pero no lo puse así nada más para que no se confunden entonces 13b0 lo cual este 13 va a ir en la parte alta del timer 0 y este b0 va a ir en la parte baja del timer 0 pero acuérdense que se divide en dos partes el timer 0h y el timer 0l que cada uno son de 8 bits acuérdense que el PIC18F45 PIC18F4550 trabaja a 8 bits entonces por eso lo dividen ya teniendo en cuenta esos valores ahora sí podemos empezar a le podemos poner el valor le podemos poner el valor al timer 0 entonces que sería timer 0h no FW 0x13 FWF WF va a ir a la parte alta del timer entonces timer 0h acá FW 0x B0 va a ir a la parte baja y arrancamos el timer ya está todo listo ahora vamos a probar si es que nuestro timer está funcionando correctamente acuérdense que nosotros vamos a trabajar con interrupciones entonces aquí ponemos el vector de interrupción de alta prioridad vamos a poner este nombre vamos a poner por acá lo primero que se hace es bajar la bandera y luego le ponemos los valores otra vez y por último hacemos vascular el E0 y red que es lo que siempre se pone después de una interrupción luego ya y acá nos falta algo el bucle acuérdense que tiene que estar un bucle para que esté en constante para que pueda hacer las cuentas acuérdense que es con cada ciclo de instrucción ya ya a ver vamos a compilar vamos a ver vamos a ver Y, me parece que está compilando y ya, compiló con éxito. Entonces, ahora vamos a ponerla aquí. Acuérdense aquí también tiene que modificar esto. Tiene que estar a 4 MHz. Y ahora se van donde está guardado su proyecto. Entonces, lo buscan acá. Acuérdense aquí. List. Y le dan el ex. Ok. Le damos el cargue. Ya. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Trisil Por si acaso vamos a hacer algo aquí Vamos a poner Move LW 0x80 Move WF Timer 0 T0.1 Lo que he hecho ahí es Poner este valor En binario que es 1.0.0.1.2.3.4 Que es esto Si ustedes lo pasan A hexadecimal es 80 Por ahí en su calculadora Eso es lo que yo estoy poniendo al timer Lo completó ahora sí Vamos a probar Y ahora sí Ahora vamos a comprobar si En realidad hay 100 milisegundos Vamos a ver Al parecer Tiene que haber aquí 100 milisegundos Y sí No sé si lo llevan a ver Hay 100 milisegundos Entonces ya La parte del timer Ya está hecho Siempre es bueno ir avanzando así por partes No ir de frente No hacerlo todo Porque yo pude haber hecho de frente El timer y también La otra interrupción Hacer el contador Y puede caer un problema Y se me hace un poquito más difícil Detectar dónde está el problema Entonces Por ejemplo Aquí yo pude ver Que aquí ya estaba el problema También ustedes pueden hacer esto De frente Meterle todo el valor A un solo registro Que es el tercero con Y ahora Aquí también yo pude haber hecho esto Si se dan cuenta Todo eso Todo eso Se pudo haber simplificado A Algo como esto de aquí Entonces Sigamos con lo que falta Ahora que es el La otra interrupción Que va a ser Una interrupción De baja prioridad Este es el vector De baja prioridad Ya Y ahora lo que sigue Es configurar ese Y ahora lo que sigue Es configurar el Int1 Que es esta interrupción De aquí Vamos a trabajarlo Por cada flanco de subida Que sea esa interrupción Entonces Vamos a poner aquí Vcfr Rcon IP Enable A ver Vamos a irnos al Datasheet El aquí Y Interrupción Siempre es bueno Trabajar con el Datasheet Entonces Veamos Como vamos a usar El int1 Vamos a buscar Donde tiene el int1 Aquí por ejemplo Está el int1 Aquí está Para habilitar el int1 Entonces Y también está Su prioridad También está Su habilitador De interrupción Y también está Su flag En este bit Entonces Nosotros vamos a poner Habilitamos Su prioridad Lo ponemos en baja Entonces vamos a poner Vcf Con 3 Y Int1 Y P Vcf Vcf Int3 Int1 Y Enable Ya Ya hicimos esta parte Y el flag Por si acaso Lo limpiamos Vcf Int3 Int1 Y F Ya Ahora Esto aquí Yo lo habilité Para poder usar Las prioridades Lo que sigue Es el A ver Veamos Nada más Son los únicos Registros Que tenemos Que modificar Para usar El int1 Ahora Creamos Su Su vector De interrupción Y Hacemos Incrementar Vamos a incrementar Una cuenta Entonces Vamos a poner Aquí Vamos a poner Cont Eq 0 por 0 0 De esta manera Estamos Reservando Un espacio De la De la memoria RAM Con este Nombre Entonces Lo que vamos a hacer Es Primero Bajar la bandera Como siempre Recuerden que la bandera Se levanta Cada que haya Una interrupción Timer No Mejor dicho Int1 Y F Bajamos la bandera Lo que sigue Es Incrementar Inc F Cont Para que se Incremente A sí mismo Es como decir En X++ ¿Se acuerdan? En C++ Es lo mismo Que se incrementa A sí mismo Entonces Cont1 Y lo que sigue Es Red Fie No Mejor dicho Move FF Cont A La D Y ahora sí Red Fie A ver Veamos Ah ya ¿Se acuerdan que les dije Que íbamos a modificar Para que Sea cada flanco De subida Entonces Eso lo vamos a modificar A ver Estaba Si no me equivoco En el Int2 En el Int2 Aquí está Aquí está Este es para Si lo ponemos a uno Este bit Lo que va a pasar es Lo que va a pasar Es que Va a ser Cada flanco de subida Como ustedes pueden ver aquí Va a ser cada flanco de subida Si lo pones en uno Y si es en cero Cada flanco de baja Entonces Ponemos aquí En Int2 A ver Entonces Ahora lo que falta Sería Ponerla a uno Entonces VSF Incon2 Int1 Ya está Si Lo cierro Ya Entonces Va a ser cada flanco de subida Ahora sí Entonces Ya debería estar Se sale compilar Ahora lo que tiene que pasar Es que cada vez que nosotros Pasemos a uno Se va a incrementar Bajamos Se va a quedar como está Incrementamos Y cuando pasemos otra vez a uno Se va a incrementar Ahí va Ahí va a haber un flanco de subida Entonces Esto es lo que está pasando Mira Cada que hay un flanco de subida Se va a incrementar la cuenta En el Latte Con cada flanco de subida No vayan a pensar Que cuando se quede en uno Va a estar incrementándose Todo el rato No Eso sería Incrementar en estado en alto No Nosotros estamos trabajando Con cada flanco de subida Entonces Vamos a compilar Y aquí nuestro timer Sigue haciendo la cuenta Si quieren Para comprobar Vamos a Medirlo otra vez Y ya está 100 milisegundos Precisos Y ahora lo que sigue Es Verificar Si nuestra cuenta va Entonces Como ven aquí Está en uno Pero no incrementa Si bajo Tampoco incrementa ¿Por qué? Porque ha habido un flanco de bajada Ahora Cuando pase a uno Si va a haber un flanco de subida Y debería de incrementar Ahí está Por más que se quede en uno No incrementa más Simplemente ha incrementado Una vez Bajamos Si igual Subimos Otra vez incrementa Y el timer sigue trabajando Normal Como si nada pasara No se detiene Ni nada ¿Por qué? Porque el timer Está en alta prioridad Y el Int Uno Está en baja prioridad Así que ¿Para qué sirven Esas prioridades? Para que ¿Qué pasa si tú Aprietas esto Haces que ocurra una interrupción acá Con esto Y a la vez Justo El timer Va a querer desbordarse O se desborda en ese momento Justo ocurre esa interrupción Entonces ¿Qué pasa cuando las dos interrupciones Del int uno Y del timer Ocurren al mismo tiempo? Primero Se va a ejecutar La que está en alta prioridad ¿Y cuál es la que está en alta prioridad? La del timer Así que Nada va a molestar al timer El timer va a estar haciendo Sus tiempos precisos Entonces Para eso es que sirven Las interrupciones La interrupción de alta Y baja prioridad Ahí está la cuenta Solamente incrementa Cada flanco de subida Ahí está Y cuando llegue Hasta los 255 Se va a volver a cero Obviamente Y eso sería todo Aquí tenemos el timer Que sigue haciendo Su 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 basculación Está basculando Todo el rato Y entonces Eso sería todo Ya entonces Eso sería todo Y ahí les voy a estar dejando Mi número Para que se comuniquen Cualquier cosa Y esa sería toda la clase Muchas gracias Gracias